Hola, soy Marta Cala, directora del laboratorio de moda, de INEXmoda. Estoy con ustedes para hacerles una invitación a la gira nacional que haremos a partir del 17 de mayo en seis ciudades de Colombia. Estaremos en Medellín, en Bogotá, en Bucaramanga, en Cali, Pereira y Barranquilla, compartiendo con ustedes el conocimiento de las tendencias de moda para primavera-verano 2012 y la aplicación de esta información en las colecciones para que sean mucho más acertadas y exitosas. Será para nosotros un gusto estar con ustedes en todas estas ciudades. Los esperamos. Gracias.